El gimnasta Ángel Barajas nos habló sobre su triunfo en el campeonato mundial en Turquía. También, ¿qué viene a futuro y cuál es ese mensaje para la juventud en Norte de Santander y Colombia? Muchas gracias por la invitación, saludo. Bueno, con el profe es un trabajo que ya hemos realizado durante tantos años, muchos años. Y bueno, pues nosotros en esta competencia nos sentíamos muy tranquilos, porque sabíamos que yo estaba bien preparado. Nomás era de hacer lo que sabía hacer, las rutinas completas, y bueno, pues ahí ya esperaba el resultado. ¿Cuál es ese mensaje para los jóvenes, Ángel, que hoy en día quieren ser youtuber, instagramer, o ganarse todo por medio de las redes sociales? Bueno, pues yo de verdad de las redes no sé mucho, pero igual sé que esto también es un trabajo, y todo en esta vida pues no es fácil, y sé que si lo hacen es porque quieren salir adelante, y tener su dinero, y pues bueno, de verdad que les quiero decir que sigan adelante, y que siempre tengan esa meta que tienen, que sigan trabajando para lograrlo. Bueno, en este momento, en la parte de estudio, ¿cómo va? Bien, muy bien, pues ya este año termino. ¿Termino en qué colegio? Estudio virtual por un colegio que se llama Cuepa. Sí, ¿tienes la posibilidad también precisamente de qué te pasa a tiempo básicamente? Bueno, me gusta leer, me gusta compartir tiempo con mi familia, y de vez en cuando ver series o películas. Tuvo la oportunidad de tener contacto con toda esta gente en Turquía, ¿qué fue lo que le llamó la atención? De verdad, lo que más me llamó la atención fue todo ese apoyo de todas estas personas norte-santandereanas y colombianas que estuvieron ahí pendientes. De verdad me sentía muy feliz, porque estando ahí en la competencia, era la primera vez que el público pues estaba ahí con Colombia y eso me hizo muy feliz. ¿Qué sintió cuando escuchó las notas marciales del himno nacional? De verdad, no sé cómo expresar ese sentimiento, pero bueno, muy feliz por escuchar las notas y de verdad que estando ahí en el podium se me agarran los ojos. ¿Qué le ha dicho Josimar Calvo? Bueno, pues que siga adelante, que siga entrenando duro y que yo puedo llegar más lejos. Ángel, sabemos que usted ha trabajado duro para obtener resultados. ¿Esperaba estas medallas allá en Turquía? Pues sí nos esperamos. No estábamos pensando en resultados, sino en hacer las rutinas completas, pero estábamos conscientes que si las hacía completas y bien ejecutadas, pues por ahí va alguna medalla. ¿Ya se dio cuenta cuáles son los rivales más duros para los Juegos Olímpicos? De verdad, yo soy juvenil y el otro año paso a mayores y de verdad que por mayores no sé mucho, pero ahí poco a poco los voy mirando. Sí. Sí, señor. Bueno, hombre, muy amable y esperamos entonces que de una a otra parte continúe cosechando éxitos aquí a nivel nacional y lógicamente a nivel internacional. Muchísimas gracias a ustedes.